¿Qué tal amigos de Marabatío, Michoacán? Les saluda Chuy de los originales de San Juan para invitarlos el próximo sábado 3, sábado 3 de enero en el Chopas, la cabaña de Marabatío. Ahí van a estar sus amigos los originales de San Juan. Sábado 3 de enero, los mejores eventos los presenta Chopas, la cabaña. Y para iniciar este año, se presentan los reyes del corrido, los originales de San Juan. Soy Michoacán o hasta el tope, y me gusta la loquera. Sí, los originales de San Juan, en Chopas, la cabaña. Además la banda número uno, Banda Bicentenario. No te quedes fuera de este super evento. Tendremos cupo limitado y estricta vigilancia. Acceso 9 de la noche, preventa 150, en taquilla un poco más. Venta de boletos en Tortas Queen, el lingote de oro, carros de sonido y en Chopas, la cabaña. Sábado 3 de enero, los originales de San Juan. Evento patrocinado por Ferrevidrios, el rey del pollo, multiservicios el rudo, servicio mecánico autochop, frutería volcasi y güeros pizza. Recuerda, este sábado 3 de enero, ponte las botas y el sombrero, y nos vemos en Chopas, la cabaña, compa. Te quiero pedir, que no me llores si muero, desde muy chico.